¿Qué es el gasto que pagan todos los contribuyentes? Están en una situación que vive en una encrucijada y está en un punto esencial que puede ser un punto de no retorno, como hemos venido diciendo en el Parlamento asturiano. ¿Por qué? Porque el reto demográfico, la pérdida de actividad económica, la pérdida de tasa de población activa, hace que Asturias tenga por delante unos años con una situación especialmente difícil. Es una situación en la cual los presupuestos de la comunidad autónoma pueden tener un papel importante y nosotros queremos que sean un instrumento para dinamizar la economía y un instrumento para conseguir que los servicios públicos se presten con unos baremos de calidad para que lleguen a la población y sobre todo para que sean sostenibles. Lo que le hemos pedido al Gobierno de Principado para iniciar esta negociación es que exista una contabilidad analítica clara, que podamos saber cuánto cuesta cada servicio público y qué se puede hacer para que ese servicio público se preste con mejor calidad y, si es posible, con un menor coste. Queremos apostar por la sanidad y por la educación, pero también queremos apostar por la inversión y con todas esas limitaciones que ha venido contando el Gobierno de Principado a lo largo de estos días, el aumento del gasto de personal, esos presupuestos o esos gastos plurianuales, nos tememos que nos vamos a encontrar con una inversión en infraestructuras y en mantenimiento, por ejemplo, de las carreteras, de la red de carreteras o en la conservación y mantenimiento de edificios públicos tan importantes como los colegios o los ambulatorios, los centros de salud, pues no va a quedar apenas dinero. Entonces, nosotros creemos que hay que ser capaces de analizar de una manera objetiva ese dinero disponible y no solamente de estar sujetos a otro tipo de vinculaciones más clientelares o más partidistas. Nuestro partido político tiene siempre presente ciudadanos a esos autónomos y a esos empresarios que sufren una presión fiscal muy elevada. Tenemos propuestas específicas, como sabéis, para el medio rural, para fijar población, para ayudar a esos ganaderos y agricultores que se animan, que se atreven a invertir en el medio rural y que no tienen por qué ser héroes, que tienen que recibir un apoyo de las instituciones. Dentro del margen que tiene la comunidad autónoma, nosotros sí que haremos alguna propuesta en ese sentido, si bien reconocemos que, tal y como está en este momento, la situación puede resultar difícil abordar una bajada muy sustancial de los impuestos. Nosotros venimos a esta negociación desde un enfoque racional y pegado a la realidad, que además los datos son algo impepinable. Estamos hablando de números y no queremos hacer un planteamiento irrealizable porque eso tampoco sirve para nadie. La política que no es útil, pues no es política.